¡Tranquilo compadre! ¡Tranquilo! ¡Ya estás comiendo! ¡Qué rollo! ¿Cómo andamos? Hoy fuimos a recoger la alfalfa y la avena Ya nos queda poquito, ya le dimos de comer aquí a los toritos Ahí está ese canijo y ahí está el otro Vamos a llevársela a los borrejos ¿Cómo han escuchado? ¡Vamos, chicos, chicos! ¡Suscríbete al canal! Para que se vea mejor ¡Una! ¡Dos! ¡Ahí cayó! ¡Qué puntería! Y con esto nada más porque es un tentempié Para que coman Porque hoy no se sacaron a posterior temprano Pero bueno Ya saben ahorita hay que Guardarla acá adentro Ahí la vamos a guardar Porque hay que Para que no esté en el sol Ya no voy a amarrarla porque Ya no es tanta Pues aquí tenemos ya Lo poco que se ha cargado el día de hoy Y ayer Pero como si le da a los animalitos Este pues Se acaba rápido ¿no? Como quiera Pues ya Aquí hay algo que ha almacenado Ya tenemos allá un buen tramo El copa que está cortando El compa Pepe Aquí igual guardamos las pacas Tenemos un poquito de paca Todavía acá Es poca No hemos comprado lo bueno Por lo que tenemos allá sembrado Alfalfa y avena Y bueno Un pequeño depósito aquí en el ranchito Seguen los balotes Seguen los pavos Seguen los pollitos Y los forregos que ya están comiendo Ya Como quiera ya están calladitos ¿no? Nos vemos en el siguiente video Ya se lo saben Soy el rulo Hasta la próxima